Atención, Nagore y Carla Freila, hoy que la estoy tapando, nos confirman su relación con esta fotografía en Londres. ¿Y por qué os digo que esta fotografía es clave? Pues os lo voy a contar en este vídeo. Carla Freila nos ha mostrado a través de su Instagram cómo ha sido su viaje a Londres en avión con Nagore y tras aterrizar ha publicado un story muy significativo con una letra de una canción muy clave en la que dice, vamos a subir una foto para que todos la vean, que tú eres la nave y yo la piloto. Mirad este momentazo. Pues bien, después de eso, acto y seguido ha publicado la foto dentro de un carrusel de fotografía, es decir, teníamos que estar un poquito avispaos y vemos cómo aquí salen juntas Nagore y Carla haciendo el tonto en un día lluvioso en Londres. Para mí está clarísimo que están juntas, hay mucha gente que no entiende esta relación, dicen, madre mía, si casi se llevan dos décadas de diferencia. Pues qué queréis que os diga, aunque suene a mucho, casi dos décadas de diferencia, no lo es cuando estás dentro de la vida laboral. No es lo mismo estar saliendo con una persona que acaba de salir del instituto, que acaba de cumplir 18 años, que está arrancando en una universidad, porque honestamente la mentalidad es muy diferente, pero una vez que tú acabas la uni, que tú estás trabajando, bueno, hayas hecho o no hayas hecho la uni, quiero decir que tú ya estás dentro del mundo laboral, en ese momento es que todo cambia tanto, porque al final, vale, te llevas unos años, pero es que ya más o menos todo el mundo tiene la misma mentalidad, ya está todo bastante asentado, así que a mí no me llama tanto la atención. ¿Qué queréis que os diga? Me gustaría ser vuestra opinión y seguidme para más salseo. ¡Gracias!